Buenos días. Desde el Tribunal de Contralor de Villa Mercedes voy a hacer pública una situación que se viene generando con el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Mercedes, el doctor Diego Ochoa, desde diciembre del año pasado. Es decir, hace 11 meses. Hace 11 meses que el Tribunal de Contralor formuló un pedido de informes cuya responsabilidad de respuesta es del Secretario de Gobierno respecto de una propiedad que pertenece a la Confederación General del Trabajo, a la CGT de Villa Mercedes, y que le alquila a la Municipalidad. Contrato que viene de la gestión anterior del Intendente Merlo. Ese contrato fue advertido por el Tribunal de Contralor, en su totalidad, por la totalidad de sus miembros, que carece de un elemento fundamental. No está acreditada la representación legal por parte de quienes firman en nombre de la CGT. Hemos reiterado este pedido de informes en tres oportunidades y al día de la fecha no tenemos respuesta. Por lo tanto, si en el curso de esta semana no tenemos respuesta formal para que se complete ese expediente, formularé la denuncia ante el Consejo Deliberante de Villa Mercedes a los efectos de que tome las medidas que correspondan. Las normas existen para ser cumplidas, no para que cada funcionario haga lo que se le ocurra o pretenda establecer su norma propia. El Tribunal de Contralor tiene la función y la obligación de controlar la eficacia del trabajo de los funcionarios públicos, que en este caso no se advierte. Por lo tanto, ante este reiterado incumplimiento, si en los próximos días no hay una respuesta formal, entablaré la denuncia correspondiente ante el Consejo Deliberante.